Concesionarios del transporte público de la zona conurbada Guadalupe-Zacatecas denunciaron que fueron víctimas de represión por parte de autoridades estatales. La tarde del martes, elementos de la dirección de tránsito detuvieron siete unidades urbanas con el pretexto de que no portaban tarjeta de circulación. El concesionario Claudio Vázquez López explicó que las unidades que fueron llevadas al corralón son de las rutas 15 y 2, así como de transportes de Guadalupe, y fueron liberadas luego de una plática de los concesionarios con Agustín Jaime Ortiz Arellano, director de tránsito del Estado. Sostuvo que este operativo se implementó a consecuencia de la protesta que emprendieron concesionarios y operadores en días pasados en caravana con 38 unidades desde el Hospital de la Mujer a Ciudad Administrativa en oposición al proyecto del Metrobús. Es por esto que el lunes se contempla una mesa de negociación con el director de tránsito para dar fin a dicho operativo. En otro tema, expuso que se brindará el servicio en un horario regular durante el jueves y viernes santos en la zona conurbada. Los horarios del servicio continuarán de la misma manera, sin embargo aseguró que podrían extenderlos por los eventos nocturnos que forman parte del Festival Cultural de la Entidad. Para NTR, Cristo González.